En la infancia, pues las niñas no pensamos tanto en nuestro físico, pero sí en la adolescencia, las mujeres nos cambian mucho las caderas y sí que coge un poco de complejo. Nunca tuve el físico súper delgado. Y hacer el deporte, saber que era buena en algo, que sí que podía ser algo, siempre fue muy bueno. Pero después, cuando te haces grande, dices, no, a mí me gusta, me siento sana, porque es como, estoy fuerte. El deporte es salud. Necesito hacer deporte, necesito cansarme. Estoy tan agotada y tan relajada a la vez, que es cuando mejor puedo plantearme la vida y mejor puedo plantearme los retos. El cuerpo lo uso para todo, cada parte hace, aunque sea, una pequeña función. Tu cuerpo es un instrumento y es muy interesante poder hacer cualquier cosa con él. No sé qué es mi vida sin el deporte. Me siento 100% yo. Yo creo que cuando haces algo por pasión y que de verdad te gusta, es algo que no se puede explicar, algo que tienes que vivir. A las niñas que estuvieran empezando, les diría que se lo pasen bien, que se diviertan y que sobre todo lo hagan porque les apetezca. Yo cuando sea mayor quiero hacer un montón de deportes.